Aunque el diablo no le guste, pero yo voy a servirle a mi Cristo Aunque el diablo no le guste, yo voy a servirle a Cristo Aunque a todos me desprecien, yo voy a servirle a Dios Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que allá en los cielos Con él yo voy a morar Cada día ayúdame Señor, esfuérzame Dios mío Hazme una mujer valiente en toda lucha Valiente en toda prueba Señor ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria en nombre de Jesús! No importa cuándo sufro Por la causa de mi Cristo Por la causa de mi Cristo Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Y sé que allá en los cielos Con él yo voy a morar No importa los desprecios de este mundo, mi hermano, mi hermana Pongamos la mirada Pongamos la mirada en aquel blanco que es Jesucristo Él es nuestro ayudador Aleluya Jesús Énderna una mujer ¡Gloria en la noche reúna! Jó bottlesBL метina En la excusa Esta es por elada La ceva, Cada día Esta es tu eel a la cinta Perü carbonúa Gracias por ver el video.